Somos carnaval, somos Tenerife, creo en ti, somos carnaval. Somos carnaval, somos Tenerife, seguimos la visita a los colectivos del carnaval. ¿Y dónde estamos? Estamos en la Villa Mariana, en una murga Nobel, pero con muchas caras conocidas dentro de su fila. Y aquí a mi izquierda tenemos a su presidente. Ey, ¿quién no conoce al Papuchi? Toda la vida en triqui-trac, sí señor. Buenas noches, porque somos carnaval, somos Tenerife, la televisión del carnaval, tu televisión. Buenas noches, amigo. Buenas noches, ¿qué tal? Oye, ha remangado. Ha remangado 2020. Arrebánguese usted, señora, que está en el salón. Y súba ese volumen, porque vamos a escuchar dentro de poco a los remangados. Oye, ilusión, ganas, Nobel, pero con fuerza, porque este año han renovado directivas, han renovado director musical y sobre todo director artístico, ¿no? Artístico. Este año vamos a pasarnoslo bien, por lo menos intentar subir un poquitito más el volumen que tenemos de la gente que tenemos aquí en Candelaria. Gracias a Pito y a Gracie. Y vamos a ver cómo nos sale este año la actuación, por lo menos lo que es en concurso. Lo demás, a pasarnoslo bien. Pues yo les voy a decir una cosa, me voy a disculpar públicamente con ellos, porque en su día le metí un leñazo por ahí, pero como soy honrado, soy humilde, me disculpo y ante todos ustedes con ellos. Porque ellos están trabajando para estar a la altura de los demás. Seguramente porque antes fuera de cámara lo escuché y sonaban cabutas, pero dentro de poco lo vamos a escuchar. Disculpados quedamos. Hombre, exactamente, se te aceptan las disculpas y ya lo verán, alguna vez se meteremos en la pata, pero bueno. Somos críticos y la crítica siempre es constructiva. Hay que aceptarla y hay que constructiva. Claro que sí. Mira, ¿ya han presentado arremangado el disfraz? Sí, ya está presentado ya el disfraz, ya tenemos todo preparado. ¿Títulos del disfraz que fue? El título del disfraz, hombre, payaso, payaso rico, payaso pobre. Oye, Rubio, ven para acá, vente para acá, Rubio. Si no me parece. Mira, porque aquí también hay gente conocida como en todas las murgas, gente que ha hecho carnaval y gente que es puntera dentro de las fiestas de inmigración. Y él no iba a ser menos. Rubio, buenas noches, hermano. Buenas noches. Muchas muchachas. Puntualizo, payaso rico, payaso pobre, payaso arremangado. Amigo, ¿cuántos kilómetros le metes tú al coche para venir aquí bajo el tello y sobre la esta murga? Pues de San Isidro, venga. De San Isidro. Son 35 para arriba, 35 para abajo. 20 euros diarios. Bueno, no vamos a decir, no vamos a entrar en detalle. Oye, mándale un saludo. Espera, Bobby, que voy contigo. Agüita. Hay aquí un... Ni rico, ni pobre, payaso arremangado. Perdón. Ni rico, ni... La vuelvo a pifiar, la vuelvo a pifiar por segundo. Bueno, pifiamos hasta yo y estamos todo el día en televisión. Pero bueno, iba caminado. Pero esto es Canal 4, somos carnaval, somos teléfono, es la televisión del carnaval. Y aquí, perdonamos, todos nos equivocamos, Rubio, los que son, Siguango y aquí ahora tirando del carro. Y Refunfuñones. Y Refunfuñones. En el sur. También. Sí, ahí hay un poquito arriba. Mira, motores en marcha, ya estamos en la recta final. A tope ya. Ya no hay que aquí, ya está todo montado, arremangado, está el pull hecho. Así que pronto lo vamos a demostrar. Oye, con tu permiso y el tuyo, me meto por aquí. Gracias por invitarnos. Y feliz carnaval. Gracias a ti por venir, igualmente. Que sea un carnaval lleno de éxito. Ojalá nos salga todavía. Pero mira, mandale un mensaje a la afición de arremangado. Bueno, la afición sabe que está ya con nosotros. Ellos ya vendrán el día 24, 25, ya tuvimos una comida con ellos. Sí. Y entonces ahora ya, pues, ellos están ya preparados, ya tienen su... Y los esperamos. Los esperamos en la fase a tope, vamos, los esperamos ahí en la fase dándolo todo, que es lo más importante ahora. Pues claro que sí, porque estos carnaval, somos Canal 4, la televisión del carnaval, tu televisión. Y estamos arremangados, pero vengan por aquí. Mira. Vamos ya, Ramón, Moncho, no. No, vale, todavía no. Espera, espera, ahora vamos a meternos en fila, oye. No, no tengo en fila. Los veo, uff. Sí, estamos eufóricos. Eufórico o euforis. De Roque Povering italiano, es el nombre de... Gran amigo. Hermano. Hermano. Murguero de los verdaderos. De los chachis. De los chachis. De los chéveres. Fito, ¿cuántos años en el carnaval? Pues salí en el cabito en el año 86, imagínate, y tengo 13 años, 40 y poco ya, 40 y poco. Que este año cumplimos 40 años en el cabito. Por cierto, que estuviste por allí, programa de estreno contigo. Y fue lo que ellos dieron en el pistoletazo de salida a Canal 4 Tenerife. Somos carnaval, somos Tenerife. La televisión del carnaval. Fito, te deseo lo mejor. Gracias, lo sé, de corazón, gracias. Que sobre todo hace falta salud y mucho pinchazo, mucho urbazón. ¿Cuánto pinchazo llevas ya? 14 y medio. Desde las 12 menos cuarto, me estoy pinchando para estar el día 6. ¿Quién es tu enfermero? Mi enfermero es... Don Raúl Estupiñán. Enfermero, enfermero que antiguamente era practicante, aquí en Candelaria. Practicaba conmigo, todas las nalgas que percuna a Diana. Mira, antes de meternos, vamos a la casa. Al cuarto de la percuta, porque por aquí... No, no, al cuarto de la percuta, venimos para acá. Mira. Mira a quién tenemos por aquí. Buenas noches. Amigo, déjame pasar por aquí. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Con cuánto grupo vas a salir este año? No, este año solo con dos. ¿Con dos? Con Siboney y con Arremangado. Colaborando con Arremangado. Un saludo aquí a la familia que estás ahí todo el día ensayando. Y tienes a la familia a un lado, mano. Nos tengo abandonado. ¿Sí? El trabajo, la murga, la agrupación, aquí no hay vida. Sí, pero esto es lo que vale, esto es lo que me gusta. Gracias. Esto es lo que me gusta. Gracias por atendernos. Sí, hombre. Mira, ven por aquí, ven por aquí. Buenas noches. Chacho, agüita, mira. Esto parece el verlo, amigo. Para acá. Súbete para acá. Venga para acá. Dale Rayo, que no soy de cámara. Mira. Es que te va, amigo. El hermano de Fito. Otro grande también. Otro puntero en el carnaval. Buenas noches, hermano. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. Eso es bueno. Yo te veo. Yo siempre te veo guapo. ¿Sí? Sí. Las cremas que nos pone Canal 4. Lo que pasa es que te veo con buenos ojos. Oye, gracias por atendernos. Sí, igual. Feliz carnaval. Igualmente. Nos metemos ahí con el fondo sur. Y estamos aquí en la cantera. Oye, se me fue. Bueno, estamos aquí el colega. Buenas noches, amigo. Buenas noches. Uno de los más obres, ¿no? Hombre. ¿Sí? Yo creo que sí, ¿no? ¿Qué cuerda es esta? Tenedor de primera. ¿Sí? Cántanos algo, venga, algo solito. No, no me escuchas después. No, venga, venga. ¿Qué? Vamos a ver. Yo soy medio tímido. No, no, no. Vamos a ver. Cántanos algo para aquí, para la afición de Arremangados, venga. Y Canal 4. Algo cortito, venga. Sacay, venga. Entre los tres, tu nombre. Y este cantó, José Javier. Eh, Frank. ¿Carnabal de día o Carnaval de noche? No, no. ¿Carnabal de día o Carnaval de noche? Carnaval de noche. ¿Concurso de Murga o Ritmo y Ammonía? Murga. Sí. Están enseñados, ¿eh? Oye, venga. Entre los tres cantamos algo aquí para Canal 4 Tenerife, venga. Y para la afición de Arremangados. Papuchi, mira, oye. No, pero yo te tenía por aquí ya. Por aquí te teníamos nosotros. Eh, somos dobles. Bueno, pues jugamos en casa, porque como yo soy de este municipio, hay confianza. Oye, venga, vamos allá. Venga. Canal 4. ¡Aplausos! Agüita, agüita. Mira. No, 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 no. Agüita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Agüita. Somos tu televisión, Canal 4. Arremangado. Ojito. Oye. Oye, si te coge Valkiria, El Cabo, Peña del Lunes, Rodnayamamel, te va a fichar, ¿eh? Te felicito, gran voz. Gracias, gracias. Oye, ¿tienen ganas de escucharlos? ¿Quieren ver su pasacalle? Yo sí, y seguro que ustedes también, y sobre todo la afición de Arremangado. Papuchi, ven por acá un momento. ¿Qué día les toca actuar? El día 5, los cuartos. ¿Qué fase es? El fase de tercera, el miércoles. Los cuartos, fase tercera. Olvídense de estar viéndolos en su casa. Vamos a estar en la grada, animándolos a Arremangado. Venga, Arremangado, vamos, vamos. Claro que sí, ¿no? Exactamente. Pues ya saben. Pues vamos a escucharlo como suena. Arremangado 2020, con su pasacalle. Y suenan así. Arremangado 2020, con su pasacalle. Paparapá, 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 paparapá. Y a novio que te salte ensayando y empapado un sudor. Tiendo de ser un burguero no es nada fácil, no voy a no. Pero llega febrero y empieza a nocar, que de todo mi cuerpo se empieza a transformar. Tengo ganas de pintar mi cara y trompeta sonar. Mi cabeza no me suelta, me lo viene a la jodida, me quiere arrastrar. Ya lo roto en el trabajo, el pasacalle a los clientes, te empiezo a cantar. Libretos por factura, te empiezo a entregar. A al jefe le digo que se va a utilizar. Les pido la comisina y el reparto a los carnaval. ¡Sí! A arrebancado. ¡Ha arrebancado una variedad advance! ¡Sí! A arrebancado. ¡Bebe! A arrebancado. A arrebancado. Si buscas una munga realmente te quiere enamorar Si buscas risa de infieta esto es lo más parecido que vas a encontrar De chunga y borra risa marina da color Salsa de un barriguito más un reguetón Carnaval es el sonido que moverá en mi corazón Arremangado de todo Arremangado Arremangado nunca va a liberar sol Arremangado 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 Ya llegó Arremangado Arremangado Pues así de mágico ha sonado los arremangados Oye Esto va para arriba No se han mantenido Fuerza, potencia, llegada Y transmiten Así que los cuartos de la tercera fase Ya sabes, ayuda, anima y colabora Y sobre todo la afición de arremangado Hay que estar en la fase para animar a esta murga Oye Bobby, buenas noches Buenas noches Ramón Cara conocida en el carnaval Sobre todo gran persona Eso es lo que marca el antes y después de los murgueros ¿Qué tal? Estás hecho polvo Estoy malo, estoy malo, sí ¿Cuántos urbazones llevas tú ya? No, de momento ninguno Pero antigripales llevo unos cuantos buenos ya Oye, les felicito Es lo que pasa a Tropicana, pasa factura Ahora vamos para Tropicana Así que vamos para abajo a ver Qué se prepara ahora bien en Tropicana Porque el municipio de Candelaria Tiene murga, tiene canción de la risa Y tiene comparsa Oye, les felicito Muchas gracias Porque esto no se ha mantenido, ha ido a más Y seguirá yendo a más, esperemos Si el maestro quiere Que sí, hombre Pero el maestro y ustedes, porque esto es un conjunto No, esto es una piña Aquí somos un grupo de amigos Que venimos a pasarlo bien, a divertirnos Y cada día mejor De eso es lo que se trata Oye, pues feliz carnaval Muchas gracias Y a disfrutarlo Gracias por atendernos Y abrirnos las puertas No, gracias a ti por venir Después de darnos el tranque tantas veces Vamos a aclarar las cosas Tenemos un almuerzo de hace Fito, gracias Todavía no hemos ido Pero tranquilo que antes del concurso no lo vamos a alargar Se le dio una cita No pudimos venir porque la chica tuvo un accidente Se le dio otra cita Pero ellos estaban de vacaciones Y ahora estamos en la tercera la vencida Bien, bien, bien Mira, vamos por aquí Vamos por aquí Porque vamos a Antes de ir entrevistando aquí Amigo, buenas noches Buenas noches Él también es murguero de los pros De mamelones De la época vieja Casi nada Checho Después de Ey, ey, ey Que estoy leccionado Ey, ey Oye Es el chico guapo Es el chico guapito Nada Porque le vas a quitar la gorra Porque es el chico guapo de la murga Ey Que no, que no Oye Mira Soltero Con yagua Casado Bueno Casado Casado Con yagua Casado Con yagua Tres pisos Muchachos Murguera De ocupan los tres pisos Muchachos ¿Quién iba a decir Que después de No de vieja Porque vieja la ropa Ibas a estar metido atrás en el carnaval Sí, la verdad es que sí Yo que sé Fue algo que lo viví de pequeñito Y se me quedó ahí Yo que sé Fue algo que lo tuve que Lo tuve que abandonar Por circunstancias de la vida ¿Cómo ha cambiado el carnaval? Mucho, muchísimo Ante la humildad Y hoy en día es competición Sí Mucha competición Y mucho negocio ¿Qué cambiarías tú Del concurso de Murga? El que hoy en día Ustedes concursan y es actual ¿Qué cambiarías? A mejor No sé Yo que sé Que cambiarían No me estoy haciendo Tampoco Preguntas muy comprometidas El presentador Yo que sé Yo pondría Boca Dios de la Garriga De tortillita Paja Esponjita Machitos de Fanta O algo más que sea No sé Yo que sé Bueno Pues cachondeo Y vacilón Gracias por atendernos Gracias a ti Mira Vengan por acá Porque aquí está la percuta Aquí está la cuerda Pero aquí falta una sandunga Así que Eh A veros Vengan por allá Vengan por allá Eh Chay Chay Amigo ¿Cómo estás vos? Muy bien Muy bien Con esta Con esta con esta gran familia maravilloso esto es maravilloso aquí una gran familia una gran familia ya te digo del 10 oye como así puedo grabar Juan mira Enrique mucha gente que estuvo en la FUFA mucha gente que estuvo en los chichis tocaba Sandunga pero pocos artesanos de la isla como él él con sus manos es artesano y hace Sandunga Juan ¿Cuántos años? Yo en honor en honor a la verdad mi abuelo nació aquí en Santa Ana fue para la guerra de Cuba y allá se atrajo la guerra de Sandunga y mi padre se quedó con la copa mi padre mi padre es parte y el que la ha hecho después sí después vi a John Carver fuerte aplauso para Remangado bueno gracias por tenernos Juan seguimos haciendo carnaval oye nos vamos pero ven para acá vamos a entrevistar antes a Gracie que él no quería salir pero yo lo voy a sacar hermano ¿qué? ¿qué tal señor? Alivir May Alivir May Rigoberti chacho tantos años tú en el carnaval compadre bueno 34 nada más y nada menos pero parezco joven ¿ya has pasado por todos los escenarios? bueno casi todo me falta el festival de Candelaria este año no encuentro murgas que por primera vez en mi vida sin ganar premio voy a estar cantando con la murga de la Villa Mariana y eso para mí es un orgullo y que no se pierda esta tradición que el ayuntamiento y su concejal y la caudillo la caldeza sigan invitando a Remangado haiga premio o no pero es la murga del municipio y de su pueblo y que siempre los invita y dicho que el día que no la haga estará Juan Ramón para defenderlos a ellos esa es la actitud nos vamos vámonos gracias por atendernos gracias igualmente nos vamos pero nos vamos con su despedida y les esperamos la tercera fase los cuartos Remangado 2020 le damos que sea un año doblete un año lleno de éxito ese era el rubio compañero y amigo ha Remangado 2020 y suenan así nos vamos que si, que no que nunca me decide que si quieres carnaval que si quieres carnaval ven y me lo dice ponte un flip-flap está todo organizado rumbo a la amaneciera churros al mercado que escucha carnaval llegó nuestra gran fiesta el pueblo está en la calle de Milán que si, que no que si, que no que nunca me decide que si quieres carnaval que si quieres carnaval saltando hacia aquí diciendo ya no vamos aquí otro de pura Santa Cruz te canto que si, que no que nunca te decide si quieres carnaval ven y me lo dice ponte un flip-flap está todo organizado rumbo a la amaneciera churros al mercado carnaval 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 Somos Carnaval, somos Tenerife. Seguimos la visita a los colectivos del Carnaval. ¿Y dónde estamos hoy? Estamos en la mejor comparsa internacional y nacional y una de las mejores del archipiélago canario. Estamos en la comparsa más esperada en el Carnaval, en el concurso. Ellos son los goroperos. Fernando, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿De la Laguna? De la Laguna. ¿De la Laguna, pero participan en Santa Cruz? Sí, señor. Ya llevamos como 25 años participando en el Carnaval de Santa Cruz. La comparsa empezó a actuar en el puerto y realmente somos un grupo más de Santa Cruz. Estamos ubicados en la Laguna, pero también el 80% de los componentes, quizás el 75, son miembros nacidos en Santa Cruz. Fernando, sinceramente, ¿la comparsa más internacional, goropero? Bueno, la verdad es que hemos tenido esa gran suerte de todos los años hacer un viajito. Quieras o no, eso une mucho al grupo y llevamos desde el año 88 viajando. La edad que no hemos dado ningún año de viajar y, quieras o no, eso es muy importante, sobre todo también para llevar nuestro Carnaval fuera y hacer una buena promoción. Este año hay tres bajas en el concurso de comparsa, ¿no? Hay tres comparsas que no salen. Sí, es una pena, la verdad, porque todos los años intentamos superarnos todas las comparsas en sí y yo creo que hemos conseguido que el concurso de interpretación cada año vaya mucho más público y, sobre todo, de Rima y Ramonía, que es el concurso, pese a quien le pese, que más afluencia tiene. Tenemos más de 20.000 personas. Es una pena que comparsas como Valleiro, Río Orinoco y, además, también la comparsa Brasileiro, pues este año no puedan salir, pero vamos, de aquí les animamos para el próximo año. Aparte que son tres directores que han hecho mucho por el Carnaval, tanto Esteban, Antonio como Isauro y, seguramente, el próximo año estarán con nosotros, ¿no? Vale, pues de aquí les esperamos, Fernando y Goropero y el Carnaval. Fernando, ¿qué tiene Goropero que no tengan otras comparsas? Hombre, la verdad que yo creo que todas las comparsas son buenas, sí, ¿no? Y cada año nos superamos más. Nosotros siempre, la filosofía del grupo ha sido mantenernos a ese nivel. Es muy difícil hoy en día porque hay un gran nivel, te puedo insistir, en las comparsas. Pero la verdad que los Goropero, digamos que siempre ha sido esperada, sobre todo por su ritmo en la calle, sus bailes y, sobre todo, las coreografías en escenario, que la verdad que, en este caso, Juan Carlos Mera hace un gran trabajo. José Antonio Afonso, nuestro director musical, también las voces las trabaja mucho. Y después, pues Julio González, también lo que es la percusión matucada, pues se esfuerza al máximo. Todos ellos hemos conseguido un gran grupo que, bueno, que todos los años estemos, pues yo creo que a un gran nivel y por lo menos que al público le guste, ¿no? Fernando, yo personalmente, nos enamoran, nos transmiten, nos llegan y, sobre todo, porque son para mí, personalmente. Que nadie se enfade, todas son buenas, pero ellos marcan un antes y un después. Y, sinceramente, es que yo cuando el año pasado, y sobre todo otros años los vi, y vi esa puesta en escena, y vi ese pedazo de grupo, y fueron los 20 minutos que separó mi corazón, porque ellos lo pararon con su actuación. Fernando, felicidades. Muchas gracias. La verdad que, bueno, es un sacrificio enorme. La verdad que la comparsa empieza a ensayar desde junio. Paramos después, en agosto, que es cuando hacemos la gira. Normalmente vamos a Francia o a Inglaterra. Y ya después le tomamos los ensayos en septiembre. Y después de todo eso, quieras o no, se ve reflejado el escenario, ¿no? El gran sacrificio que hacen en los componentes. Fernando, ¿qué cambiarías tú del concurso de comparsa a positivo? Yo creo que el concurso ahora está, como debería estar hace muchos años, ¿no? Cada año se hace más ligero. ¿Te acuerdas cuando terminábamos a las 5 o las 6 de la mañana? Que terminamos, digamos, los culpables en las comparsas, porque te dábamos mucho de una a otra, ¿no? A la hora de prepararnos. Pero, bueno, con los dos escenarios laterales hemos conseguido que sea el concurso mucho más o menos. Y prueba evidente que en los últimos años se ha llenado el recinto ferial, ¿no? Fernando, antes de meterme con el grupo, que vamos a entrevistar a este pedazo de ejército, porque, mi madre, casi son 90 personas en el baile, ¿no, Fernando? ¿Cuántas son en realidad? Bueno, realmente son como 65, más o menos. 65. Mi madre, primi, casi la mitad que tu burga. Oye, un deseo para Goropero 2020. Bueno, sobre todo que estemos al nivel que hemos estado los años anteriores. Lo de los premios, mira, si viene alguno, pues bienvenido sea. Pero sobre todo que el público se quede contento con esta actuación y que valore nuestro trabajo, ¿no? Seguro, porque desde que sale a Goropero se va a parar el mundo, porque está todo el mundo pendiente de esta comparsa, porque es una de las más queridas, aparte que es la comparsa más internacional, y porque ellos entregan su alma y corazón por el carnaval. Fernando, gracias. No, gracias a ustedes. Además, este año nos ha tocado ser los últimos, o sea que esperemos que por lo menos el público espere hasta el final para ver el espectáculo de Goropero. Hay un refrán que dice los últimos son los primeros. Pero que nada, que Goropero lo va a demostrar porque ellos son, la verdad, una gran comparsa. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes por un año más estar con nosotros. Venga, nos metemos en fila, ¿vale? Vamos allá. Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí, porque dentro de las comparsas también tenemos gente muy conocida, y sobre todo ella es una de las imágenes que todo el mundo espera, en ver en filas, en ver sobre todo con sus bailes. Vamos por aquí. Amiga, mira. Hola. Muy buenas noches, ella es la negra. Quiero la conocer a ella. ¿Qué comparsa era más conocida en el carnaval de Canarias que ella? Esa carita, es cómo se baila, cómo disfruta, y sobre todo cómo transmiten el carnaval. Amiga, contenta, ilusión y ganas nos faltan este año, ¿no? Sí, la verdad que sí, nos faltan. Oye, le decía a Fernando, ¿qué tiene Goropero que no tenga otras comparsas? Bueno, será que somos una familia también, y nada, la ilusión que tenemos todos los grupos, en salir y participar. La verdad que cómo disfrutamos el carnaval con ustedes, que haya muchos años Goropero Salud, para que sobre todo tu persona nos siga demostrando año tras año el cariño y la entrega que das al mundo del carnaval. Vale, gracias. Pero nada, mándale un saludo a la afición, venga, manda un saludo a la afición. Venga, mucha suerte para todos y buen carnaval. Y feliz carnaval, vamos por aquí. Y vamos por aquí, David, buenas noches. Ay, mi madre, hola, buenas noches. Ay, mi madre, parece un rapero con la gorra, la barbita. Yo se me hace de macarrilla ya. David, oye, felicidades porque sé que eres una de las personas que lleva el grupo y que lleva este grupo de baile. Te felicito sobre todo por el trabajo que haces. Muchas gracias, muchas gracias. Siempre se hace con el corazón, intentando que salga lo mejor posible cada año, que es difícil, pero bueno, se intenta, se intenta. Oye, antes de meterme en fila, porque tú sabes que el tiempo en la tele es corto, mándale un saludo a la afición y un deseo para Goropero 2020, venga. Bueno, pues a toda nuestra afición, que la verdad que se le ocurra todos los años lo más grande, apoyándonos, que eso nos hace muchísima ilusión y nos da mucha fuerza. Nada, que sigan animándonos y nada, y un feliz carnaval 2020. Y salud para ti, para seguir disfrutando de tu persona en el escenario. Gracias, gracias. Vale, me das permiso y nos metemos para atrás. Vamos por aquí, 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 porque aquí hay 65 personas. Oye, que todo me huye. Ah, él no me huye, él no me huye. Muy buenas noches, amigo. Buenas noches. ¿Tu nombre? Francisco. ¿Cuántos años en Goropero? Eh, años 7. 7 años ya, ya son horas de ensayo y días aquí metidos, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Oye, mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo, ganas, ilusión, nos falta, buen rollo. Ya llevamos. Y este año, otra vez a explotar en el carnaval, ¿no? Sí, a darlo todo, la verdad que con ganas de sacar todo el trabajo que llevamos haciendo durante muchos meses, y con mucho esfuerzo ahora. Pues yo le deseo un carnaval mágico, y sobre todo que disfruten, ¿vale? Vale, muchas gracias. Vamos por aquí, seguimos en Goropero, seguimos en la comparsa más internacional de Canarias, y no me cabe duda de Europa. Hola, amiga. Hola, amiga. Ay, amiga mía, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Tu nombre? María. María, la de Goropero, la mulata, la caliente, no, la cubana, la ardiente, y la que explota en el escenario con esta magnífica comparsa. ¿Cuántos años en Goropero? Ya este es mi tercer año. ¿Sí? Sí. Y animarías a todo el mundo que se une a Goropero, ¿no? Claro que sí, aquí vengan todos, que esto es lo mejor. Mándale aquí a toda Canarias un saludo fuerte. ¿Y por qué se tienen que venir a Goropero? Tienen que venirse a Goropero porque esto es una escuela, esto es una enseñanza, esto es lo mejor que ha podido pasar en estos carnavales. Encima lo damos todo para que nuestro público y nuestro pueblo disfrute. Arriba a Goropero, todos los esperamos aquí este año, este año. Arriba, mamita, arriba a Goropero. Arriba a Goropero. Oye, gracias por atenderlo. Gracias. Vale, vamos por aquí, vamos a seguir por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí, y vamos. Toc, toc. Hola, ¿hay alguien? Sí, no, 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 ya nos va ella. Ella, mira, señores, mira, qué cosa más linda tenemos por aquí. Buenas noches, amiga. Hola, buenas noches. Oye, ¿tu nombre? Aridian. Aridian. ¿Aridian? Aridian. Oye, ¿cuántos años dentro de este pedazo de ejército de Goropero? En Goropero tres años. Tres años. Tres años. Y disfrutando y vacilando. Al máximo. Ya ganas que venga ya el carnaval. Por supuesto. Ya están los días contaditos, faltan un par de semanas y ya los nervios están... A flor de piel. ¿Cuántas horas ensaya Goropero? No te sabría decir. Fines de semana, o sea, de lunes a lunes. Mi madre. Cuando estamos en épocas fuertes. Algunos días hemos ensayado 12 horas, otros días 9, otros días 2, depende. Mi madre. Casi como un trabajo, mi madre, Goropero. Pues mira, señores, que son Goropero y que van a explotar y que este año van a marcar un antes y después, como siempre han hecho. Deseamos lo mejor y que este año, Goropero, vuelvan a estar donde tienen que estar. Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Venga, pues mándale un saludo. Venga, mándale un saludo. Besito. Y feliz carnaval a todos. Vámonos para acá. Vamos por aquí. Es que todos nos están huyendo. Pero vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr. Vamos por aquí, vamos a... No, que no se me vaya. Oye, que se nos van. Oye, no, 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 no. Vamos a ver. Se nos están hiriendo. Has visto, ¿eh? Has visto cómo huyen. Vamos. Venga, vengan por aquí, vengan por aquí, vengan por aquí. Vengan por aquí, vengan por aquí, vengan por aquí, mira, sí señor, la voluntaria vino y vino a donde estábamos nosotros. Oye, ¿por qué no huyen? No lo sé, es que serán media feita, segura, sí. Están golpeadas con sudores. Oye, tú eres una de las mejores. Sí, serán 18. Juan Carlos Armas, te nombramos en todos los programas. Venga, Goropero, aquí tenemos candidatas para ti, para la reina, mía, qué cosa más bonita. Y candidata. No, no, gente, pero no me cogió. No, nada. Juan Carlos Armas. Bueno, vamos a presentar otro año. Otro año, hay que intentarlo, no podemos parar. Oye, es todo magnífico este grupo, ¿no? Sí, a mí me encanta. ¿Sí? Sí, sí. Ay, no me fue que esté tan cerca. Mándale un mensaje a tu novio, venga. ¿A mi novio? No, sí hay novio, pero ¿para qué? Ah, bueno, pero manda a tu madre. A todos los que nos están viendo, besitos y espero que nos vean y nos animen mucho. Porque son los últimos, pero los últimos dicen que son los primeros, vamos a decir, ¿verdad? Y sobre todo, goroperos, les esperamos porque ellos van a estar los últimos en el concurso de Múrga, no, de comparsa. Y son los goroperos la comparsa más esperada, como todas, pero ellos explotan tan bien como explotan todas, ¿no? Sí. Y a disfrutar. Pues sí. Y un feliz carnaval. Muchas gracias. De que te vas a disfrazar. No tengo nada pensado. Acabamos de Navidad, así que estamos... Yo me disfrazaría de peluche. ¿De peluche, por qué? Porque como este año no ha hecho mucho frío, va hasta que yo... Ay, sí. Para ir abrigadito, ¿no? Y para que te abracen, ¿no? De verdad. Gracias por atendernos, ¿no? A ti, a ti. Venga, vamos para acá, vamos, seguimos. Vamos a ver, vamos a ver que no nos huya por aquí porque seguimos en Canal 4 Tenerife. Somos Carnaval, Somos Tenerife, la televisión del carnaval. Y estamos en la comparsa más internacional de Canarias y de Europa. Vamos a ver, venga, vamos por aquí, vamos por aquí, aquí, cogemos por aquí, venga, vamos por aquí, ya, ya, ahora si las tenemos a correr, ya se nos van. Venga, vamos. Muy buenas noches. Yo, mira que los esquive. ¿Sí? Mira que los esquive. Estaba dejándonos forajos juntos, por aquí, ponte un pasito para adelante. Oye, ¿y qué llevas en la mochila? Una toalla, agua, frutos secos. Sí. ¿Qué más? Tortillas. No. ¿Ropa vieja? Prohibido. Hoy estuvimos en Siboney y hemos cocinado una ropa vieja, un escaldón, imagínate. Imagínate, eso está prohibido ya. Oye, ¿cuántos años en Goropero? Mi primer año después de siete. ¿Sí? Sin salir. Sin salir. Desde bien chiquitita, bueno, pues desde mis dos añitos, mascota. Y bueno, estuve ahora siete años sin salir en ella y pues ahora he retomado como extra una parte de espectáculo que hago solo. Qué bueno. Pero bueno, me motivé y me... Te veo ilusionada. Sí, mucho. Qué bueno, ¿verdad? Súper. Porque el grupo y hay compañeros y hay humildad. Sí, sí. La verdad es que yo tenía un montón de ganas de volver. Pues ganas de nosotros de verte con ellos y ganas de disfrutar con ellos. Gracias por atendernos, ¿vale? Gracias a ustedes. Mándale un saludo a alguien. Venga, que... A todos, a todas canarias, 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 a vivir en el carnaval. Y a vivir con Goropero. Al comienzo, y a vivir con Goropero. Bueno, nos vamos y nos vamos a ir con la comparsa más internacional. Mira, 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 Primisa, Fernando bailando, mire, mire, mire. Wow, Fernando, ¿eh? ¿Cómo se le da también el baile? Claro, porque sí, porque él es comparsero y él es carnavalero y todo el que hace carnaval lo vive dentro y fuera. Nos vamos a ir con el grupo de baile Goropero. Goropero 2020, los últimos del concurso de comparsa. Pero vamos a estar muy pendientes de ello porque Goropero siempre marca un antes y después de las comparsas. Goropero 2020 y son así y bailan así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Cantón. Segundo año que salgo con ellos y repito porque me gustó el primero y ahora es el segundo. Después de 25 y 30 años que no salí en el tronco verde. Agüita, no han pasado los años ni nada. Sí, y ha cambiado mucho el tema. Sí, se está cambiando todo. Hay que adaptarse entonces a la cuestión. Pues yo le doy salud para que siga disfrutando del carnaval y de sus compañeros. Y yo se lo agradezco y esperemos que así sea. Vamos a seguir con los compañeros. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Los dos, Strix y Traque. ¿Qué pasa, compadre? Buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien. Ya he hecho agüita, ¿eh? Aquí de solista soy el solista de la ronda. Sí, sí. El solista de la ronda ahí. Sí. Pues mira, ya que eres el solista, venga. Aquellos se ríen. Pero ahora voy para allá, tranquilo. Mira. Cántanos ahí para toda canaria esa voz, venga. Ya que eres el solista, venga. Sí, te he cantado ahora después en el concurso que hago. No, pero cántanos algo ahí. Lo que sueles cantar en la ducha, cuando vas al Mercadona a comprar. Cántanos algo, ¿eh? Mercadona... Por calidad y precio, lo ofrecemos. Oye, gracias, hermano, por atendernos. Venga, tío. Vale, mandale un saludo aquí a la familia, venga. Ellos saben por qué. Venga, va. Buenas noches. Buenas noches. También Strix y Traque. Sí, señor. No son hermanos, pero se parecen un poco. Sí, Pisape. Sí, Pisape. O Sapi, Sipi, ¿no? O también más o menos. Más o menos. Oye, diferencia entre murgas a rondalla, ¿cuál es? Un mundo. ¿Un mundo? Sí, pero no cambio. No cambio. Aquí, humildad. Humildad, sobre todo eso. Sobre todo humildad. Las murgas son más sacrificadas. Sí, pero hay que cogerle el gusto a lo todo. Hay que tener todo siempre un puntito. Y hay que probar de todo en la vida. Sí, sí, sí. Bueno, casi todo. Casi todo. No te paga. Oye, mandale un saludo, venga, a la gente de Canal 4 que nos está viendo. Pues, señores, no se lo piensen. Vengan para acá. Venga, gracias. Gracias por atendernos. Nada, señor. Vamos por aquí. Ya está cara conocida en Canal 4, ¿eh? Llevamos 30 programas y él ha salido en 29. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Muchaño, estás en todas partes, Muchaño. Bueno, hay que estar. Cuando uno es carnavalero, carnavalero hasta que se muere. Y carnavalero de los viejos. De los antiguos. De los antiguos. De los veteranos. De los veteranos. Luis, ya vamos a decirlo otra vez para que le da la envidia a toda la gente. ¿Cuántos años llevas en el carnaval? 48 años. Mi madre, 48. Yo no había ni nacido, imagínate. Luis, saludos a la familia. Suerte con la comparsa. Suerte con la rondalla. Con el amor infantil. Y con los bonos del estado que tiene. Con todo. Saludos a la gente del barrio y a tirar para adelante. Venga, a disfrutar del carnaval. Vamos por aquí. Porque seguimos en caras conocidas. Porque aquí hay muchos ex-murgueros que están en la rondalla Mabel. Y carnavaleros. Y él es uno. Chachán. Felipe. Felipe Perdomo. ¿Quién no conoce a Felipe? Un gran carnavalero. Una gran persona. Y sobre todo con ese buen humor y ese buen rollo que siempre les transmite. Buenas noches, amigo. Buenas noches. Chachos, muchachos. Aquí está. Aquí soy Don Felipe. Ah, espérate. Don Felipe. Vale. Aquí no es Felipe. Don Felipe. Dilo tú a todas las canarias. Don Felipe. Dilo más fuerte. Don Felipe. Sí, señor. Fuerte el aplauso para el amigo, hombre. Oye, Felipe. Tú vas a reírnos porque buen rollo, tío. Sí. Contento. Contentísimo. Ganas que venga el concurso de la rondalla. Pero antes de que cabalgate y demás. Bueno, cosas, cabalgate como que no. ¿No? No. Pero tienen el Teatro Gimera, la Plaza del Príncipe, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pero más tranquilito con la Murga. Sí, total. La Murga mucho sacrificio. Digo yo que me pegué a tu sal y me pegué a tu sal. O la vi en Cinguango porque viene de la escuela grande. Viene de Cinguango. 25 años. Casi nada. Y más, tengo amigos, tengo aquí a El Brujo, tengo a Berto. Montones de amigos metidos aquí. ¿Vos sabes lo que te digo? Que me alegra que estés aquí porque estás en un colectivo digno de ver. Sí, señor. Vale. Y disfruta. Igualmente. Igualmente. ¿Pero no me mandes mensaje a las 2 de la mañana? No, o a las 4. O a las 4. Oye, saluda a la gente, venga. Bueno, un saludito para los seguidores de este canal. Y esperemos que venga pronto el carnaval. Seguro que sí. Ya está la vuelta a la esquina. Te vamos a fichar porque te veo ahí suelto. ¿Me vas a fichar? Sí. Ahí vos hablamos. Vamos por aquí porque antes de irnos a la sociedad MAME y de que ellos nos canten la presentación o la despedida, lo que ellos quieran, porque nosotros nos adaptamos a lo que ellos nos canten, vamos a entrevistar, mira, un personaje del carnaval. A ver, cógele un plano ahí mayor para que lo vean. Hola, muy buenas noches. ¿Lo reconoces? Dile tu nombre. Soy Agustín y soy el sombrero loco. ¡Y! El sombrero loco, pero no es que esté loco. Sombrero. Sombrero. Sombrero loco. Sombrero loco. No está loco. Lo que pasa es que está loco en la rondalla MAME porque aquí esto es una familia encantadora. Contento también como Felipe estar dentro de... Pues sí, muy contento. Mi segundo año ya en esta rondalla y, bueno, deseando de llegar el día del concurso. Y estar otra vez en el escenario del auditorio. ¿Y ganas que venga el carnaval para poner también tu disfraz y salir con los personajes? Exactamente, sí, sí. ¿Qué cambiarías tú del carnaval? Del carnaval. Ya que eres un personaje. Pues de regresar a esas galas antiguas, ¿no? De Nelguimerá, de ese carnaval antaño de que las murgas salieran a la calle ya, de cuando sea el coso, que vengan ya desde su local desfilando por las calles. Eso es lo que... Dicho queda, señor concejal. Pues un consejo que nos dan, si se recupera, fantástico. Nos vamos. Y nos vamos a ir desde la rondalla MAMEL y a ver qué nos cantan. Vamos a despedirnos con su... Con Fernando. Fernando, gracias por atendernos. En absoluto. Gracias a ustedes por la gentileza de acercarse aquí y pasar un ratito súper agradable con todos ustedes. Ah, que estamos contentos. Oye, ¿no ha presentado todavía el disfraz? No, no. ¿Cuánto presenta Ronda MAMEL? La presentación nuestra es el Teatro del Círculo de Amistad 12 de Enero, el viernes 31 a las 8 y media. Evidentemente están todos invitados porque van a disfrutar del evento. ¿Es gratuita la entrada? No, hay una pequeña colaboración para el sostenimiento de la rondalla, que son unas cifras simbólicas que son 3 euros simplemente. Repítelo de nuevo, el día que van a estar la rondalla MAMEL presentando en el Círculo de Amistad, Fernando. Teatro del Círculo de Amistad 12 de Enero, viernes 31 a las 8 y media de la noche. Los esperamos. Pues dicho queda, nos vamos de la rondalla MAMEL. Les esperamos verlo en el concurso. Y así suenan Rondalla MAMEL 2020. La casa ya se esconde, la luz del día huyó, espera un nuevo día, descansa cazador. ¿Cómo huele? Pero huele limpio, aunque ellas son las hediondas. Estamos en la canción de la risa. Vengan por aquí. Buenas noches, amiga. Buenas noches. Oye, ¿ese nombre dónde lo sacaron? De nuestro director musical, que ha sido ocurrente. Pero aquí ustedes huelen divinamente. Sí, claro, por supuesto. Huelen a Jamborgar Tierra. Oh, bueno, a otros también. Oye, María Gloria, canción de la risa, grupo femenino, ¿cuántas componentes? Pues este año entre los chicos que colaboran con nosotros, que siempre tiramos de ellos y nosotras, pues somos unas 14 personas. El máximo son 15, pues vamos a ir ras con ras. Sí, mira, ¿cuántas horas de ensayo, cuántos días de ensayo emplean ustedes? Uy, 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 eso es muy chungo. Le dedicamos una vez a la semana y este año empezamos, llevamos dos ensayos. Oye, ¿por qué te has animado a la canción de la risa, no a otro colectivo como Murga? No, hombre, ya no tiene nada. O sea, que también estás en la rondalla. ¿Este año vuelves a salir con la rondalla? No, este año no, porque empezamos tarde con las hediondas. No sabes la alegría que el año pasado nos llevamos Canal 4 y mi persona cuando estábamos en el auditorio y ella salía y la vi con la rondalla. Con ese viño, por supuestísimo. Oye, ese viño que tuvimos hace poco y chapo. Son maravillosos. Presentaron un CD, han presentado un almanaque y nos han enamorado. Sí, sí, la verdad es que sí. Son una gente encantadora. De verdad que los animo a todos a que vayan ahí. Son pedazos de show aquí detrás, ¿eh? Son unas locas aparte de hediondas. Con tu permiso, ¿seguimos? Sí, por supuesto. Oye, ven por aquí. No, no, no. De acá por aquí. Mira la cámara por aquí. Mándale un saludo a la afición de las hediondas, venga. Pues nada, un saludo a la afición de las hediondas, un año más y espero que nos animen. Me acaban de coger súper cortado. Yo no estoy para la tele porque no estoy en mi mejor momento, pero bueno. Mira, nada, que vacilón, cachondeo, fiesta, alegría. Aquí no los pasamos bien, hediondas, pero siempre limpias, aseadas y para pasárnoslos bien. Y sobre todo, estamos siempre a la moda. Mira, es que tremendo un nombre lo han buscado, ¿eh? Es que es un nombre autóctono. Está mal que lo diga yo, pero es un nombre autóctono. Ya que estamos en la canción de la risa, le damos un chiste ahí, venga, para que todo el mundo se ríe con nosotros, a toda Canarias, porque somos carnaval, somos del IFE, canal 4, la televisión del carnaval. Pues... Venga, un chiste bello. Es la canción de la risa, pero yo ahora un chiste, ay Dios, no, no, no. ¿Uno de Jaimito o uno de las hediondas? No, las hediondas somos en directo y los chistes no se guardan, los chistes salen espontáneamente, no tenemos nada guardado. Pues vamos a seguir con tus compañeras, ¿vale? Venga, 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 venga. Dios, se quedó aquí como planchada, porque ella quiere salir y le va a mandar un saludo a su panadero. ¿Cómo se llama tu panadero? Ay, no sé. ¿Y el panadero? ¿Y el panadero? ¿Tú el panadero? No. ¿Cuál es tu nombre? Lourdes. ¿Lourdes? Yo cancho fichas que tiene aquí María Gloria, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué buen rollo. Ay, buen rollo, me encanta la canción de la risa. Sí. ¿Ri-Ri? ¿Por qué no falte algún humor? Mira, vamos a seguir con las compañeras antes de que ustedes nos canten algo, porque nos van a cantar algo, ¿no? Bueno, no sé, la despedida a lo mejor, no lo sé. La ganan a los dos temas. No, 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 eso es secreto. ¿Es secreto? Hombre, es secreto de Estado. ¿Cuánto me pagas? ¿Te lo chivo si me pagas algo? 3.800 euros. Uy, no me da. ¿No me da? ¿Quieres más? Sí. No, ya no hay más presupuesto. No, entonces nada. Gracias. Amiga, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo sí, te lo cuento saber. De dinero te lo doy, canto. Sí. ¿Por el 3.800 me canta? Te la canto entera. Sí. Primicia. 3.800 y los cantan todos. Oye, nada. Qué buen rollo, tío. O sea, que faltan componentes, porque son 14. Aquí hay 5, pero 5 que se duplican por 3, que serían 15. Por lo menos. ¿Sí? Sí, sí. No sé. Dime, dime. Venga, dino algo tú, que estamos aquí para la actuación del carnaval, Cano 4. Pero claro, así como que a mí no me sale. O algo es un chiste, venga, para que todos los días. No, me sale un chiste. Ella no creo que hizo contar el chiste. No, tampoco sé. Es que es lo que dice ella, salen cosas. No, de Jaimito, ni siquiera de Jaimito me lo sé. No es que no lo sepa, es que ya con la edad mía quedaron. Ya, ya vamos fallando. Ya vamos fallando totalmente. María Gloria, ven por aquí. Mira, ella no quiere hablar. Ven para acá, ven para acá. Porque aquí entrevistamos una así. Venga, venga para acá, venga por aquí. Ven para acá, por aquí. ¿Te veo tan seria? ¿Tienes cara de concejala? Pues sí. Yo te pondría concejala de fiesta de Santa Cruz. No, de Vox. ¿De Vox? Sí. ¿Y a qué gobierno tú pondrías dentro de Vox? Dentro de esta muria, venga. María Gloria, ¿qué le pondríamos? De presidente. ¿De presidente? O de alcaldesa. No, de presidente, de presidente del gobierno. Dinos tu nombre para toda la calle. Ángeles. Mándale un saludo, venga, a tu familia aquí. Los quiero mucho a todos. A mi familia y a la gente. ¿Y a la afición de Gedionda? También, que son muchas. Dile qué posto van a jugar a toda Canarias. Octava. Octava este año. Y que vaya todo el mundo a la canción de la risa. Animar a las Gedionda. Los que quepan. Los que quepan en el teatro. Cada vez está el concurso de la canción de la risa yendo más. Sí. Más afectación, más público. Sí. Se ha quedado pequeño el teatro. Ya la gente hasta pasa de oír las murgas y no la canción de la risa. Uf, te va a llover la de... La del pulpo. Vámonos brazos. Pues mira, nos vamos. Vale, nos vamos a ir, pero antes de irnos nos van a cantar algo. Les esperamos. Son las octavas en la canción de la risa. Ya sabes, a comprar tu entrada y animar a las Gedionda. Los octavos de la canción de la risa. Mira, el maestro. Mira, el maestro, el flaco, aquí con la guitarra. Una gran institución del presente y historia del carnaval. Nos vamos y nos vamos a ir con su presentación. María Gloria, presentación o despedida. Vamos a ver. Tú sabes que aquí no hay ni presentación ni despedida. Te he dicho que tenemos solo dos ensayos en nuestras espaldas. Por consiguiente, se marchan las Gedionda. Pues por consiguiente nos marchamos Canal 4 del Coro de las Gedionda. Feliz carnaval. Seguimos. Canal 4, tu televisión. Ya se marcha la Gedionda, ya se marcha la Gedionda. A bailar los carnavales. Espero que haya gustado, espero que haya gustado. Divertirse es lo que vale. ¿Quién es como yo, Gedionda? ¿Quién es como yo, Gedionda? De la silla se levanten. Ya se marcha la Gedionda, ya se marcha la Gedionda. A bailar los carnavales. A bailar los carnavales. Somos carnaval. Somos Tenerife. Creo en ti. Somos carnaval. Somos carnavales. 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 Gracias por ver el video.